Soy Javier Milei, economista, especialista en extirpar la inflación de cualquier país. Sé cómo hacer crecer una nación con o sin dinero. Guau, ayer Javier Milei le dio una cátedra, le dio una atada, le dio, caramba, una revolcada. E hizo parecer a sus compañeros candidatos a la presidencia como si fuesen unos peleles, como si fuesen unos tontos. Qué derroche de conocimiento, qué astucia, qué inteligencia, qué planificación. Javier Milei, mediante Dios, porque solamente Dios es el que sabe, será el próximo presidente de Argentina. Y en hora buena, porque eso va a traer progreso para América. Porque si Argentina deja de estar como está, muchos países mejorarán en la región y tratarán de seguir su ejemplo. Javier Milei, ganador absoluto, contundente del debate presidencial anoche en Argentina. Dicho sea de paso, este fin de semana pasado divulgaron que cerca de 1.800.000 nuevos, nuevos pobres en el umbral de la pobreza han entrado a Argentina. Son casi el 40% de la población, algo nunca antes visto, miren ustedes, como yo. Así que adelante, la lucha continúa. Argentina con Milei, muy probablemente en su próximo presidente. Saludos, pasen buenos días, Panamá, buenos días.